Guatevisión, lo de Joaqueles, Guatevisión. Guatevisión, lo de Joaqueles, Guatevisión. Que el presidente Morales no acate resolución de la Corte de Constitucionalidad o que Guatemala se retire de Naciones Unidas, plantean algunos sectores, mientras otros consideran que si se toman estas medidas sería un grave error. No tenía ninguna limitante para ingresar al país. El jurador de los derechos humanos llega a la Corte de Constitucionalidad para conocer por qué no se ha notificado sobre ampliación de resolución respecto a orden de ingreso a Guatemala del comisionado Iván Velásquez. Preocupan, chiquimula, alarmante cifra de embarazos en adolescentes. 680 casos se reportan en los nueve meses que van de este 2018. En noticias internacionales continúan las demandas y exigencias de justicia para sobrevivientes de abusos sexuales por parte de religiosos en Chile. Además, declaran zonas de desastre Sinaloa y Sonora en México, tras inundaciones que cobran por ahora la vida de tres personas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues, como siempre, les saludamos desde la ciudad capital de Guatemala. Le damos la bienvenida a esta emisión de Noticiero Guatevisión. Estamos ahora nosotros ya a viernes 21 de septiembre de 2018 y por ahora le llevaremos lo más relevante de las noticias a nivel nacional e internacional. Como siempre, es un gusto compartir con ustedes esta información. Y precisamente, tenemos destacados ya nuestros compañeros en distintas fuentes de información. Uno de ellos es Alberto Cardona, que a esta hora nos dará información interesante a nivel nacional. Esta tiene que ver con la preocupante cifra de secuestros que se está realizando, no solo en la ciudad capital, sino que también en algunos departamentos, pese a los operativos que han dado con bandas delictivas. Y algunos de estos secuestradores han sido detenidos. Estos hechos, lamentablemente, continúan. Alberto, buenas tardes. ¿Qué información tenemos? Adelante. Gracias, William. Muy buenas tardes. Pues esta mañana, representantes de GAN, del Grupo de Apoyo Mutuo GAN, pues presentaron el informe del monitoreo de delitos de secuestro en Guatemala, que destaca 431 casos de personas secuestradas en 8 años, 8 meses. Pero la cifra, según los representantes de GAN, es un poco alarmante, principalmente durante este año 2018, luego que las máximas autoridades del Ministerio de Gobernación, pues desarticularan en su totalidad o en su mayoría la unidad, mejor conocida como el Comando Antisecuestros, es una unidad que era la encargada en realizar todo el tema de investigaciones, capturar a bandas criminales, la investigación de aquellas bandas que sus líderes, que dentro de las prisiones, pues aún comandaban y comandan esta ola de secuestros. Cabe destacar que dentro de este informe presentado por GAN esta mañana, en enero son cuatro los secuestros, febrero dos secuestros, marzo dos secuestros, el mes de abril un secuestro, el mes de mayo cinco secuestros, y el mes de junio ni un secuestro, agosto cuatro secuestros. Destaca mucho que en el mes de mayo son cinco secuestros, la mayoría, según se ha reportado, es en el interior del país, en los departamentos como Sololá, también el departamento de Escuintla, donde según la información que ya maneja en su poder, también la Procuraduría de los Derechos Humanos, GAN, y la propia Policía Nacional Civil, son bandas que operaron en la época de los 80, es decir, la banda de Agosto Negro, la banda mejor conocida como la de Lito, también la de Solís y Voy Mexicanos, que según la información que pudo proporcionar esta mañana, el grupo de apoyo Mutogán, siguen operando, siguen operando desde las cárceles, desde las cárceles siguen girando las instrucciones a los delincuentes que siguen operando. Muchos secuestros express también se reportan, uno de los casos que se ha reportado hace pocos días, ha sido un secuestro que se registró en el departamento de Sololá, donde una persona de origen salvadoreño, pues fue secuestrado por delincuentes que operaban en el sector. También se ha informado por parte de las autoridades de la Procuraduría de los Derechos Humanos, que ya tienen en su poder esta ola de secuestros, que estarían solicitando al Ministerio de Gobernación, específicamente al ministro de Gobernación, que dé un informe detallado de cuántos son hasta el momento los elementos que se encuentran en la unidad de comando antisecuestros que realizaba sus funciones para la localización de aquellas personas que habían sido víctimas de los secuestros. Ya lo saben, es un informe que presentó esta mañana el grupo de apoyo Mutogán, 431 casos de secuestros en ocho años, ocho meses, pero destaca que en el mes de mayo, solo en Ciudad Capital y a nivel departamental, se han registrado cinco secuestros, sin que las autoridades de la Policía Nacional Civil, las propias autoridades del Ministerio de Gobernación, den más detalles de la forma como es que operan estas bandas criminales. Imágenes de mi compañero en cámara, Luis Sachet, soy Alberto Cardona, desde los alrededores del Ministerio de Gobernación, yo regreso con ustedes, William, a los estudios centrales de Noticiero Guatevisión. Muy bien, Alberto, resalta dentro de este estudio, respecto al tema de los secuestros en nuestro país, las recomendaciones, las recomendaciones que hace el grupo de apoyo Mutogán, algunas de ellas es articular la fuerza de tarea o comando antisecuestros, debido a que la ausencia de un equipo encargado de enfrentar este flagelo podría generar el incremento en el número de estos hechos delictivos. Otra de las recomendaciones es realizar a través de los movimientos, estadísticos que se han analizado en el presente informe, que es necesario que el Ministerio de Gobernación retome las acciones que conllevaron a reducir este terrible crimen, dando seguimiento al trabajo de la fuerza de tarea antisecuestros, con la cual, afirma este estudio, se lograron buenos resultados. Guatemala se encuentra a las puertas de un proceso electoral, y esto puede contribuir a que todo tipo de vejámenes se den principalmente a aquellas personas que piensan postularse a un cargo público. Y debe existir comunicación fluida y constante, sobre todo constante coordinación del Ministerio Público con el Ministerio de Gobernación para replicar en cada caso los éxitos obtenidos. Esta es parte de las recomendaciones de este informe sobre la situación preocupante de los secuestros en nuestro país. Y otro de los temas que también preocupa en Guatemala, nos ubica a continuación en Chiquimula. Los embarazos en adolescentes en ese departamento han aumentado de acuerdo a las cifras del área de salud. Lo que se indica es que en lo que va de este año, por lo menos 680 casos se han registrado, y esto ha despertado una alerta en las autoridades. Según registros del área de salud, son exactamente 689 casos de embarazos en adolescentes que actualmente se tienen contabilizados. Las jóvenes madres comprenden edades de entre 10 y 19 años, y muchos de estos embarazos son productos de violaciones que no han sido denunciadas, indicaron las autoridades. Durante 2017 se contabilizaron un total de 652 casos, lo cual deja en evidencia un rápido crecimiento en poco más de medio año, por lo que la cifra del año anterior sería fácilmente superada. Expertos consideran que la falta de uso de métodos anticonceptivos es la principal causa. Los padres de familia están perdiendo de vista ese papel orientador que prácticamente es el que forma en temas de educación integral y sexualidad a los jóvenes y los adolescentes, y se lo están dejando a la escuela, se lo están dejando a las instituciones, se lo están dejando incluso hasta a las personas que están fuera del núcleo familiar y que pueden hasta pertenecer a una institución y darle una información adecuada. El municipio en el que más casos se han registrado ha sido Camotán con 160, mientras que Chiquimula tiene un total de 131. La falta de charlas sobre este tema dentro de la familia es uno de los factores que influye en embarazos en adolescentes según el área de salud. Por ello, actualmente aseguran haber intensificado las campañas informativas en centros educativos, centros de salud y comunidades rurales para prevenir que más casos de esta índole continúen aumentando. En cámaras, José Boya. Por una Guatemala en Paz, reportó desde Chiquimula, Mario Morales. Tres horas con nueve minutos, información internacional que nos ubica en Cuba. El presidente Miguel Díaz Canel recibió al jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Roberto Córquer. Según un comunicado, los políticos dialogaron sobre el estado de las relaciones bilaterales entre ambas naciones. La visita del senador republicano ocurre a pocos días de que el presidente de Cuba viaje a Nueva York para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas y a semanas de que se realice este foro y sobre todo una votación de resolución contra el embargo que Estados Unidos aplica a la isla socialista desde el año de 1968. De Cuba vamos a Brasil, donde el lingüista estadounidense Noam Chosky afirmó que el exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva deberá ser el nuevo presidente de ese país sudamericano. El activista visitó a Lula en la sede de la Policía Federal en Curitiba, al sur de esa nación, en donde el izquierdista se mantiene en prisión, cumpliendo una pena de más de 12 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero. Según Chomsky, que cumplirá 90 años en diciembre, se vive un periodo crucial en la historia de Brasil que podrá seguir hacia un declive permanente o convertirse en un coloso del sur como se preveía hace un siglo. La primera vuelta de las elecciones será en el 7 de octubre en una votación que parece encaminada a la poralización entre el candidato de la derecha Jair Bolsonaro y Fernando Haddad, designado por Lula para representar al Partido de los Trabajadores. Y antes de la pausa comercial les mostramos estas impresionantes imágenes de las inundaciones provocadas por el paso de la depresión tropical 19E en Los Mochis, Sinaloa, en México. Las lluvias intensas por ahora han cobrado la vida de tres personas y se ha decretado zona de desastre en esa región. Los servicios de meteorología han afirmado que las precipitaciones son las más fuertes desde hace una década. En regiones como Aome, El Fuerte, Guasave, Los Mochis y Salvador Alvarado fueron suspendidas las clases debido a los daños provocados por las lluvias. Las regiones norte y centro del estado han sido declaradas zonas de desastre con la finalidad de liberar recursos para enfrentar la emergencia. Al menos 1.200 personas han tenido que abandonar sus hogares para llegar a los albergues. Imágenes que se originan en Sinaloa y con las cuales nos vamos a nuestra primera pausa comercial. En breve regresamos con más noticias. Continuamos con más información y algunos sectores aseguran que el presidente Morales no debe acatar la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Hasta plantean que Guatemala se podría retirar de Naciones Unidas. Contrarios creen que esto sería un grave error. Dulce Rivera, buenas tardes. Adelante. Diferentes escenarios podrían darse en los próximos días luego de diferentes voces que aseguran que el presidente Jimmy Morales no debe acatar la resolución de la Corte de Constitucionalidad en una aclaración en la cual asegura que el comisionado de la CICIG Iván Velásquez sí puede ingresar al país. Y es que estas voces también señalan que la orden es ilegal y que por lo tanto no se debe respetar. Pero también hay personas que aseguran que el presidente Jimmy Morales debe hacer valer la soberanía del país y anunciar el próximo martes en su viaje a Naciones Unidas que no permitirá que se esté imponiendo una agenda y que incluso pueda tomar la decisión de que Guatemala se retire de la ONU. porque es contradictoría. Días antes con cinco magistrados dictan que primero se negocia y luego se acepta el comisionado. Y luego días después solo tres magistrados insisten en que ven Iván Velásquez cuando no ha terminado la negociación no se puede cumplir una resolución contradictoria en que una dice que sí y la otra dice que no. Entonces esto obedece a que dentro de la Corte de Constitucionalidad hay un conflicto de interés y eso hace que sea incumplible la orden que entre Iván Velásquez porque no que dependía de la negociación. A mi forma de ver yo creo que si Naciones Unidas al final de cuentas está causando un problema más que una solución ¿por qué no separarse de este grupo y salirse? Yo no veo ningún problema en eso. Ya lo han pedido otros países también y se ha quedado perfectamente demostrado que Naciones Unidas en muchas oportunidades ha sido una de las entidades violadoras a los derechos humanos a nivel mundial. Ha sido sindicada incluso de múltiples delitos varios de sus funcionarios por lo cual no me extrañaría si en determinado momento se pudiera en determinado momento el Consejo Nacional de Seguridad pudiera brindar esa asesoría al presidente también para que pudiéramos salir de este órgano de intromisión internacional. Analistas consideran que este sería un extremo totalmente perjudicial para Guatemala porque entonces el país se podría enfrentar a un aislamiento con el resto de los países y consideran que lo mejor es que exista una negociación entre el gobierno de Guatemala con el secretario general de las Naciones Unidas. Hoy por hoy el escenario que algunos de estos sectores plantean que inclusive llevaría al extremo caso de dejar el seno de Naciones Unidas o declarar unilateralmente la cancelación del convenio entre el Estado de Guatemala y Naciones Unidas que dio el origen a la CICIG al establecimiento de la CICIG creo que lo que busca al final de cuentas es un factor de aislacionismo si lo que nos conllevaría como un escenario a la vuelta de la esquina es que Guatemala quede no solamente como un actor que no tiene ningún nivel de confianza que al día de hoy ya estamos en ese escenario sino fundamentalmente dejarnos fuera. Esto se da en medio de la crisis política que enfrenta Guatemala luego de que el presidente Jimmy Morales anunciara que no iba a prorrogar el mandato de la CICIG y que posteriormente negara el ingreso al país al comisionado Iván Velásquez por una Guatemala en paz Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez Precisamente al respecto de este mismo tema nuestra compañera Verónica Orante nos informa que el procurador de los derechos humanos se presentó a la alta corte de Guatemala para solicitar información del por qué aún no se ha notificado a las partes sobre la última resolución Verónica adelante Gracias buenas tardes nos encontramos en la corte de constitucionalidad donde se hizo presente el procurador de los derechos humanos Jordán Rodas esto para verificar el estado en el que se encuentra el amparo que se resolvió a favor de Iván Velásquez de permitirle el ingreso al país en este caso debido a que no ha sido notificado ya que falta el razonamiento de la magistrada presidenta Dina Ochoa veamos es la ley que debe ser amastadar el día siguiente de resuelto pero uno comprende y yo espero que a la brevedad posible sea notificado como un tercero dentro de esta acción igual que el amparista y todas las partes también el ministerio público es parte del amparo entonces todos que oportunamente seamos notificados no se tenga certeza legal de que fue lo que resolvió aunque en este caso es de conocimiento público lo que resolvió la honorable corte de constitucionalidad diciendo que era el comisionario Iván Velásquez Gómez el que no tenía ninguna limitante para ingresar al país porque había muchas tergiversaciones quizás de mala fe o perversas como diciendo que no era el comisionado no eso quedó suficientemente claro por la decisión de la corte y que es lo que ahora se tiene que plasmar por medio de la notificación correspondiente bueno yo esperaría que no que fueran prudentes que fueran bien asesorados que ya la propia corte ustedes fueron testigos de hizo saber las consecuencias legales en caso de incumplimiento ya rayaría ilícitos penales y yo pienso que la institucionalidad no necesita mayor desgaste Rodas explicó que se apersonó a la alta corte del país debido a que figura como tercero interesado dentro del amparo este que se resolvió el domingo pasado además hay que recordar que derivado a que no mencionaba el nombre de Iván Velásquez es que se emite la aclaración por una Guatemala en paz Verónica Orantes y Silvia López temas diputados de la comisión especial designada para investigar el caso de la compra de un edificio por parte del ministerio público visitaron precisamente este inmueble comprado por el ministerio público a un valor de 35 millones de quetzales según los congresistas este inmueble es inhabitable porque carece de aspectos básicos además consideran que está sobrevalorado la diputada Delia Bach solicitó que se cierre el edificio para que el ministerio público ya no gaste más dinero en repararlo mientras el diputado Estuardo Galdámez lo calificó como un monumento a la corrupción comprado por la ex fiscal general Telmaldana prácticamente la percepción que tienen sus servidores de que se compró un cascarón un cascarón que costó 35 millones de quetzales al estado de Guatemala bastante llama la atención esta situación verdad también dice acá en la misma nota que le leía de la evaluación de artefactos y accesorios del inmueble dice que no contaba tampoco con tomacorrientes regulados por eso de que ustedes pueden ver las instalaciones eléctricas no las tenía y en otros temas el centro de estudios económicos sociales realizó un estudio para determinar por qué el cambio de comportamiento de la corte de constitucionalidad en los últimos casos tributarios esto desde 2014 paula saeta está con nosotros y nos explica este por qué paula adelante hola william desde enero se hizo la recolección de 1613 casos relacionados con la superintendencia de administración tributaria que fueron resueltos por la corte de constitucionalidad hoy se presentaron los resultados sobre un estudio sobre el comportamiento de la corte ante las resoluciones emitidas lo que hicimos fue ver los votos de los magistrados en esas resoluciones encontramos cinco hallazgos que hoy compartimos uno de ellos es que hay un 98% de votos por unanimidad que hay un cambio en la tendencia de la corte a partir del año 2014 donde incrementan los casos tributarios resueltos por la corte y que esa tendencia involucra un mayor nivel de otorgamiento de amparos y apelaciones a favor de la SAT y disminuye a favor de empresas e individuos vemos que la corte deniega la mayoría de amparos y apelaciones pero igual a partir del 2014 incrementa y cambia la tendencia entonces hoy lo que discutimos es a qué podría deberse el cambio de tendencia en los casos tributarios haciendo la salvedad obviamente que solo es un tema de lo mucho que la corte puede estar resolviendo según el estudio esto se debe a tres teorías una de ellas es la preferencia ideológica a partir del 2014 con crisis tributarias con demandas de muchos actores de incrementar la recaudación la corte pudo haber tenido eso como parte de su razonamiento al momento de resolver no se habla de si las resoluciones son buenas o malas no es ese nuestro objetivo sino nuestro objetivo es ver el cambio en tendencia y lo podemos observar con estos datos de las 1613 resoluciones a partir de este estudio CES podría realizar más trabajos de investigación para analizar el comportamiento de la corte de constitucionalidad en relación a otros temas por una Guatemala en paz Paula Osaeta y Jorge Hernández ayer lo vimos a conocer en las emisiones de noticiero Guatevisión se designó a Sergio Recinos como el nuevo presidente del banco de Guatemala y hoy se realizó la juramentación en este evento estuvo nuestro compañero David Sancinelli quien nos tiene detalles precisamente en este informe David buenas tardes adelante Hola William efectivamente a las 11 de la mañana fue convocado a los medios de comunicación por parte de la presidencia que se llevaría a cabo la juramentación por parte del presidente y vicepresidente del banco de Guatemala es por eso que el secretario general de la presidencia Carlos Martínez juramentó este viernes en el Palacio Nacional de la Cultura en el Salón Las Banderas a Sergio Francisco Recinos Rivera como titular del Banco de Guatemala el presidente Jim Morales confirmó en el puesto a Recinos Rivera para el periodo del 1 de octubre del presente año al 30 de septiembre del 2022 mismo que ocupó desde mayo del 2015 a la fecha también podemos mencionar que el economista de 57 años ingresó al Banco Central en el 1981 desde entonces se ha desempeñado como su vicepresidente asimismo gerente general gerente financiero y entre otros también podemos mencionar que el economista José Alfredo Blanco fue juramentado en el Salón Banderas como vicepresidente de Van Guad y de la Junta Monetaria por el secretario de la presidencia vamos a escuchar en estos momentos el perfil del economista José Blanco Quisiera compartirles un poco de mi experiencia académica y profesional tengo una carrera de más de 30 años en tema de banca central trabajé en el Banco de Guatemala por 25 años habiéndome retirado en el año 2010 tuve la oportunidad de estar en diferentes departamentos técnicos del Banco de Guatemala y en resumidamente fui director del departamento de investigaciones económicas y gerente económico del Banco de Guatemala luego fui secretario ejecutivo del Consejo Monetario Centroamericano con sede en Costa Rica durante cuatro años seguidamente trabajé en el Fondo Monetario Internacional en el Departamento de Mercados de Capitales y Monetarios durante cuatro años también William, también podemos mencionar que al momento que iniciaba esta juramentación ingresó el presidente Jim Morales al salón en este caso a su oficina donde se pudo observar que ingresaba con agentes de las AAS también podemos mencionar que luego de ser juramentados el presidente y vicepresidente del Banco de Guatemala se vio cómo ingresaban estos titulares ingresaban al despacho presidencial donde se encontraba Jimmy Morales pues el presidente y el vicepresidente de Banquat ya salieron del despacho presidencial pero podemos mencionar que hace unos minutos acaba de ingresar el ministro de Finanzas y el ministro de Economías esta es la información que tenemos actual en este momento regresamos a Estudios Centrales William muy bien David gracias por esta información desde el Palacio Nacional de la Cultura y precisamente a raíz de esta crisis que se vive en Guatemala respecto al gobierno del presidente Morales y la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país se ha dejado por un lado el tema de las familias separadas producto de la migración precisamente este preocupante tema y la cantidad de menores que se continúan que continúan en centros de detención provisional en Estados Unidos o albergues es el tema que trata nuestro director Haroldo Sánchez en el editorial Entre Líneas Llevar un hijo a Estados Unidos se ha convertido en una trampa para los menores es que el número de menores inmigrantes detenidos es de 12 mil 800 según cifras oficiales del diario The New York Times cuya fuente es el Congreso estadounidense si en mayo del 2017 la cifra era de 2 mil 700 un año cuatro meses después esa cifra aumentó de manera considerable esto se debe a que el gobierno de Trump ha endurecido y puesto más trabas para que salgan del sistema de detención lo que se busca es crear conciencia entre los padres de México El Salvador Honduras y Guatemala para que no se lleven a sus hijos de manera ilegal así que el mensaje es claro no exponga a sus hijos en un viaje que puede terminar en la cárcel o bien en el cementerio o perdido para siempre en el desierto muy buenas tardes bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión soy Sara Guerrero un gusto saludarlo como todos los días es momento de informar lo que sucede en las temperaturas y el comportamiento del queima a lo largo del territorio guatemalteco iniciamos como siempre con esta imagen satelital podemos observar que aún tenemos el ingreso de humedad por el Caribe guatemalteco tenemos también lluvias derivadas de una onda del este que se aleja de Guatemala pero sin embargo se está monitoreando el ingreso de una nueva onda tropical que se acerca justamente por el área sur y podría estar afectando con lluvias el fin de semana vamos a conocer para el resto de la jornada el comportamiento de los cielos a través de la siguiente gráfica podemos observar que continuamos con lluvias generalizadas en todo el territorio nacional sin embargo los mayores acumulados de lluvias serán para los departamentos de Izabal de Altavera Paz también el occidente y el área sur del país para que usted lo pueda tomar en consideración viento ligero proveniente del norte que refresca el ambiente cálido que se está manejando general en toda la república hablando de las temperaturas nos marca el termómetro en esta región las más bajas las tienen San Marcos y Totonicapán con 7 grados centígrados mientras que las más altas las comparten Huehuetenango y Zacatepec con 27 grados centígrados la siguiente región el área sur y el área oriente siempre nos presenta temperaturas muchísimo más cálidas hablando de Santa Rosa por ejemplo una mínima de 18 con máxima de 32 mientras que Zacapa 24 como mínima y 35 como máxima finalizamos con los siguientes departamentos vamos a conocer también lo que nos marca el termómetro en Jutiapa 25 como mínimo y 35 como máxima mientras que Izabal presenta una mínima de 23 con máxima de 31 tenemos que informar también lo que sucede específicamente en la meseta central para los próximos tres días el fin de semana podemos apreciar que vamos a tener presencia de lluvias al igual que lunes alrededor del mediodía tendremos la temperatura máxima que es de 26 grados centígrados y por las horas de la noche tenemos lluvias generalizadas acompañadas de tormentas eléctricas con una mínima de 16 grados centígrados tenemos que finalizar hablando del sol hemos observado el amanecer todos estos días a las 5 con 33 de la mañana y apreciamos los últimos rayos del sol a las 18 con 32 finalizamos de esta manera la información referente al clima continuamos con más 13 horas con 35 minutos este día se hizo el lanzamiento del programa de prevención de la violencia y el delito contra mujeres niños y adolescentes actividad que se realizó en el complejo judicial de Escuintla contó con la participación de la instancia de sector justicia el organismo judicial el ministerio público el ministerio de gobernación e instituciones de la defensa pública penal también llegaron los señores Estefano Gato embajador de la Unión Europea en Guatemala y el embajador del Reino Unido y del Reino de España también en Guatemala Alfonso Manuel Portavales este programa abarcará los departamentos de Escuintla Suchitepeques y Retalulero En más información a esta hora una procesión de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Merced de Antigua Guatemala se llevará a cabo el próximo domingo esto en conmemoración de los 800 años de fundación de la Orden de la Merced por San Pedro Noblasco y su llegada al nuevo continente El cortejo procesional saldrá del Templo Mercedario a las 8.30 de la mañana y retornará a eso de las 19 horas Durante su recorrido visitará la ruina del Templo de San Jerónimo donde perteneció originalmente y donde se fundó la primera cofradía El estacionamiento vehicular quedará restringido por la vía procesional pero la Municipalidad de Antigua Guatemala habilitará esparqueos así que tómenlo en cuenta esta actividad se realizará este fin de semana Y la versión del Rabinal Achí llega al escenario del Teatro de la Universidad Popular La importancia de este proyecto es fortalecer la existencia de las costumbres de Guatemala No consientan pues a los Ushab ni a los Cocomab despídelos de sus montañas de sus valles destruyelos recházalos aquí a la faz del cielo a la faz de la tierra ¿Qué relación ¿Qué relación existe del Rabinal Achí con el tema político y social? Uno de los objetivos principales es que la gente que viene a vernos comprenda el argumento que se está realizando en la obra porque cuando se hace con máscaras y como lo hacen las personas en su lugar de origen pues lógicamente los parlamentos se pierden además que lo hacen en lenguaquiché el problema sociopolítico está planteado en la obra una invasión un interés de un reino para que se tributen a los rabinalenses con patashte y con otros artículos como el cacao esa es la relación político-social que hay entre las dos podremos podíamos decirles dinastías ¿Hubo aspectos a tomar en cuenta que eran relevantes dentro del contexto de la producción para que fueran asimilados fácilmente por el público? Exacto es lo que le decía antes para poder representar esta versión que es una versión se tuvo el estudio de más o menos tres versiones del rabinal hachí ¿Cómo el rabinal hachí se adapta a las necesidades culturales de Guatemala? Bueno se adapta porque es una tradición es un drama ahí podríamos incluirlo en lo que es el teatro guatemalteco porque es un teatro drama esto esto es importante en la cultura nacional primero por su historia porque históricamente sabemos que el reino quiché fue poderoso El rabinal hachí se presenta en el teatro de la universidad popular los días viernes y sábados a las siete y media de la noche para este espacio de cultura José de la Cruz y en cámara José Orellana y en noticias judiciales la fiscalía especial contra la impunidad ha presentado pruebas sobre el caso de plazas fantasma donde se señala al expresidente del congreso de la república el señor Pedro Moadi y es Suseli Contreras quien nos amplía esta información Suseli adelante gracias William buenas tardes este día la fiscalía especial contra la impunidad en Guatemala y las ISIG presentaron ante el juzgado un décimo de sentencia las pruebas o los medios de prueba que tienen que ver con el caso relacionado con las plazas fantasma descubiertas al expresidente del congreso Pedro Moadi durante el periodo 2013 al 2014 estas consisten en 78 pruebas documentales 47 pruebas materiales un perito y tres testigos ante esta presentación el defensor de Pedro Moadi se opuso a la presentación del perito del INACIF escuchemos es que es un hecho que conoce no enmarcado en sus actividades propias o en el ejercicio del cargo de su cargo de su subfunción debe ser un suceso imprevisto o no cotidiano que conoció casualmente y por lo mismo resulta siendo no planificado o sea contando cito un ejemplo el médico que se conduce sobre la avenida reforma y ve que sucede un accidente pero eso se debe extraer desde su relato ahí la pregunta es por qué conducir eso no depende de la relato eso es justamente vamos a estar desarrollando la prueba nunca eso está en la historia adelantable que no conoció espontáneamente abordar lo que es la doctrina yo creo que sea muy prematuro pero si usted quiere seguir aumentando por supuesto sigo no es lo que yo quiero sino que es lo que se debe hacer como abogado porque ustedes nos dijeron argumenten y demuestren sobre la prueba y usted no está interrompiendo que no le parece que no ha terminado pero si hay cuestión de tiempo disculpenme pero estoy en el ejercicio de la defensa y que dice la convención si usted es un juez de garantías el tiempo de los medios necesita tiempo ahora si quiere usted considera que hay conocen mis argumentos que no continúe pero respéteme porque cuando usted habla yo no le interrumpo entonces solo respéteme en el momento que estoy hablando porque distrae mi atención bueno siguiente de acuerdo pero no me hagan gestos tengo poder recordemos que por este caso el ex funcionario Pedro Moadi es acusado por los delitos de peculado por sustracción en forma continuada asociación ilícita y lavado de dinero por una guatemala en paz su serie contreras y noé medina siempre en torre de tribunales en el caso por el supuesto fraude en la municipalidad de chicama en el quiché el juzgado de mayor riesgo de continuó con la etapa intermedia del proceso y también la revisión de medidas sustitutivas el juez otorgó la palabra a la madre de la ex diputada emilene mazariegos quien señala que todas las acusaciones son falsas pero también aprovechó para defender a su hija simular o llenar los requisitos establecidos en la ley de contrataciones del estado y las bases de cotización de cada evento eso es falso y luego vuelve a mencionar con el mismo interés la misma hazaña no sé Fernando José Silías Almena quien es conviviente de su hija Emilene Mazareos podía ser conviviente de Juana Pérez o de María del Carmen del Rosario o que se yo porque la gana de ligarla a ella a una mire dice según tengo entendido yo no soy profesional del derecho señora jueza pero según sé que los delitos son personalísimos y siempre en torre de tribunales en el caso judicial conocido como agua mágica el supuesto fraude por la limpieza del lago de Amatitlán este este proceso se encuentra en fase de conclusiones y la defensora del hermano de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti lo defiende de los señalamientos alegando que a esta persona Alejandro Mario Valdetti Elías está siendo culpado únicamente por ser hermano de la ex vicemandataria supuestamente los libros de ingreso a la vicepresidencia de la república con el objeto de establecer que Mario Alejandro Valdetti Elías le fueron otorgadas facultades de mando sin tener en forma legítima autoridad alguna dentro del estado de Guatemala y presentan como prueba el oficio de fecha 11 de febrero de 2016 remitido por el auxiliar fiscal ya relacionado al cual no debe darsele valor probatorio Y en la nota tecnológica de este viernes la nave espacial robótica de la agencia japonesa Abayusa 2 se prepara para lanzar dos robots estos llegarían a la superficie del asteroide Yu Lo último en tecnología es presentado por GTC de GIT Continental La nave espacial japonesa Abayusa 2 se está preparando para lanzar sus primeros robots exploradores a la superficie del asteroide Ryugou La misión de los pequeños rovers será tomar muestras del cuerpo espaciales para luego regresarlas a la sonda la cual volverá a la tierra a finales del año 2019 En esta ocasión Abayusa 2 lanzará solamente dos de los cuatro rovers llamados Minerva 2 con los que ha viajado Luego de caer a una distancia de aproximadamente 60 metros los pequeños robots en forma cilíndrica saltarán unos cuantos metros a la vez con la débil gravedad de Ryugou Los datos obtenidos por los pequeños exploradores así como los tres conjuntos de muestras que la nave espacial recogerá durante el próximo año nos ayudarán a descubrir cómo se formó Ryugou y de qué está hecho exactamente lo último en tecnología fue presentado por GTC de GIT Continental Continuamos con más noticias y se puede vivir sin ansiedad el causante de esto es una alteración del sistema nervioso claro que no es posible pasar de un estado de ansiedad a un estado mental por lo que el psicólogo Arturo Archila nos habla de cómo poder controlar esa ansiedad vivir sin ansiedad no es posible puesto que la ansiedad es un mecanismo importante del sistema nervioso el problema es que la ansiedad como función está alterada produciendo en nosotros un desgaste constante e innecesario es posible vivir con el mínimo de ansiedad es posible trasladarse de un estado de ansiedad a otro estado mental de quietud y serenidad tenemos que observar cuáles son las fuentes externas más frecuentes de ansiedad y de ser posible evitarlas la fuente interna está compuesta de pensamientos inútiles que también hay que observar por otro lado hay que considerar con seriedad aquellas fuentes de energía que ayudan a disminuir el umbral de ansiedad aprender a descansar profundamente recuperar el buen sueño el de ocho horas buscar más el silencio que el buicio y ante todo aprender a relacionarnos con todos de manera adecuada respetuosa honesta y compasiva el pensamiento inútil y repetitivo es el mejor aliado que tiene la ansiedad el pensamiento debe ser observado en percepción unitaria sin ninguna pretensión de oprimir o controlar en la totalidad de la observación descubriremos que el pensamiento y el observador son lo mismo y que es la separación el origen del conflicto en noticias cierre de temas que tienen que ver con la educación la universidad guatemalteca francisco marroquín será la primera en hispanoamérica que ofrecerá sus programas de estudio en españa el informe lo amplía nuestra compañera esli melgarejo esli buenas tardes adelante así es la universidad francisco marroquín presentó un nuevo modelo educativo y se trata de un nuevo campus central que se encuentra en madrid una de las grandes ventajas del ufm madrid el proceso de aplicación el proceso de admisión es exactamente el mismo que la universidad ya tiene así que pueden aplicar estando en guatemala y pueden hacer todas sus pruebas sin necesidad de moverse a otro lugar eso hace muchísimo más fácil el proceso de admisión alguien que está en europa y lo quiere hacer en el campus de madrid también y si alguien lo quiere hacer en línea en mixto en cualquiera de los dos campos también el proceso es muy práctico respecto a aplicación en este momento el campus de madrid va a ofrecer solamente la oportunidad con cuatro carreras dos a nivel de licenciatura que es emprendimiento o licenciatura en entrepreneurship licenciatura en administración de empresas y dos maestrías la maestría en economía y la maestría en administración de empresas es una gran ocasión en la que una universidad guatemalteca por primera vez en latinoamérica una universidad logra abrir en españa como universidad extranjera en españa y eso claro es una ventana de oportunidades por un lado ofrece estudios internacionales a los estudiantes simplificando muchísimo la posibilidad de hacer estudios internacionales y al mismo tiempo da una flexibilidad enorme porque los estudiantes pueden elegir cuánto hacen en guatemala cuánto hacen en madrid lo quiero hacer todo en guatemala lo quiero hacer todo en madrid quiero hacer una parte en guatemala quiero hacer una parte en madrid y esta situación que tantas familias viven en la que se plantean que vamos a hacer o que va a ser mi hijo mi hija que voy a hacer voy a estudiar me quedo me quedo en guatemala o hacemos el gran esfuerzo y salimos fuera deja de ser una decisión excluyente uno puede entrar en la universidad francisco marroquín y puede hacer las dos cosas puede seguir estudiando en guatemala y puede al mismo tiempo tener estudios internacionales el campus de la universidad francisco marroquín en madrid se inaugurará el próximo 28 de septiembre por una guatemala en paz es limelgarejo y en la información internacional al cierre representantes de organizaciones de sobrevivientes de abusos sexuales en chile pretendían entregar una carta en la que demandaban la expulsión de religiosos acusados en una reunión con las autoridades de los maristas esto en la oficina de la congregación en santiago pero finalmente no se efectuó la entrega de esta carta pues los representantes de los maristas no se presentaron víctimas de abusos sexuales exigieron el jueves la expulsión de seis religiosos de la congregación marista en chile a quienes acusan de haberlos atacado cuando estudiaban en colegios de esa hermandad católica los denunciantes pretendían entregar una carta a las autoridades de los maristas pero estos últimos no se presentaron a la cita venimos todos nosotros como hombres libres como adultos ya no somos los niños que nos escogieron en un momento nos marcaron nos abusaron nos silenciaron y nos ha tomado algunos 40 o más años en poder hablar el escándalo de los maristas estalló en 2017 cuando la congregación reconoció abusos por parte del religioso Abel Pérez siete años después de que él mismo los admitiera el Vaticano expulsó a Pérez quien confesó haber abusado sexualmente de 14 menores en dos colegios desde la década de los 70 la culpabilidad siempre nosotros la hemos tenido clara esto es nada más que dar un mayor respaldo a nuestro testimonio nosotros siempre hemos tenido claro que todos los abusadores que nosotros hemos indicado son abusadores y los encubridores son encubridores la fiscalía chilena allanó las instalaciones de los maristas en agosto tras abrir una investigación sobre los hechos el caso se suma al escándalo de abusos sexuales contra menores cometidos por curas y religiosos y el encubrimiento por parte de jerarcas de la iglesia chilena que está sumida en la peor crisis de su historia información internacional nosotros concluimos esta emisión gracias por su sintonía y como siempre los invitamos a que se queden en la programación de Canal Guatevisión pero también en las emisiones de Noticiero Guatevisión a las 6 y a las 9 de la noche con permiso de Noticiero Guatevisión 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 ¡Suscríbete al canal!